En medio de las grabaciones de Vencer la Culpa, Elena Rojo recibió el devastador diagnóstico de cáncer de hígado, una noticia que la llevó a ausentarse para iniciar tratamientos. Con amor a su profesión y la incertidumbre de si sería su último proyecto, Rojo regresó al set, decidida a terminar su trabajo. La productora Rocio Campo recordó cómo Rojo, con la certeza interna de que era su última novela, luchó hasta el último día, demostrando su dedicación y pasión por la actuación.